Sí, sí, un buen juego, gracias a Dios. El compañero Franklin de la Cruz, un buen trabajo, tiró un buen juego. Sí, sí, ya cogiendo la confianza poco a poco, gracias a Dios. Fui a coger un buen turno, un buen picheo. Y hacer lo que yo sé hacer, o sea, buscar mi picheo y conectar la puerta. Vamos para eso, claro, claro, claro. A seguir trabajando, a seguir trabajando duro, a seguir trabajando fuerte, para mantener el reinado. Creo que esta serie es bien importante, las otras que vienen, para el equipo y para, o sea, los personales de nosotros.